Hablamos de la liberación de Nina Aquino, la empleada de la casona de Vicente López, donde se cometió allí el doble homicidio, el asesinato del matrimonio. Nina fue liberada. El juez de la causa dijo, se venció el plazo de la detención y además los elementos reunidos hasta el momento no son suficientes para mantenerla detenida. Va a seguir siendo investigada. Nina vive en Pablo Podestá, allí está Luis Grimaldi en vivo con este tema. Luis. Exactamente. Abu, te estamos esperando. Abu, Nina, te estamos esperando. Te amamos. Aquí están todos los vecinos en el lugar. Eso reza la puerta que han puesto un cartel. Está ya en la zona, en la casa de la hija específicamente. Acaba de entrar su hijo para retirar ropa. Tenemos el video en el momento hace más o menos 20 minutos cuando estaba siendo trasladada. Lo podemos compartir mientras estamos... A ver si tenemos audio en vivo. Está Caro ahí en casa sola. Salió mejor que... Hola, Caro. Salimos a fondo. Nina, igual te mirá cómo salió Nina, Caro. Está Caro ahí en casa sola. Salió mejor que... Bueno, ahí le está hablando justamente a Caro, que es una de las chicas que está acá, que es la mujer, la persona que está trayéndola, que es el hombre del kiosco. También a los hijos, a los vecinos, a los amigos. De hecho, recién hubo una comunicación vía WhatsApp en donde ella saludaba a todos ellos. Y están todos aguardando por su presencia. Mientras esperamos que el hijo salga, preguntarte. Ustedes siempre creyeron en la libertad, en la... Digamos que ella era inocente y que jamás tuvo que estar involucrada en la inocencia de ella, ¿no? Perdón, me voy a meter yo a buscar a la vecina hasta fónica. Pero sí, siempre creímos en la inocencia de Nina. Y siempre fue una mujer muy decente y honesta de su casa y de su trabajo. Así que estamos muy contentos por la liberación de Nina. Y ahora esperándola acá, la estaban esperando, pero no se puede dar. No importa, pero es resguardarla a ella y que esté bien y se recupere, ¿sí? Porque... Sí, en el caso suyo, señor. Bueno, esperamos por ella y es una buena vecina. Le conozco casi 30 años y ha logrado en casa también y muy buena vecina. Bien. Bueno, mientras esperamos al hijo, te cuento, Claudio, que algunas personas nos contaban que fue bastante maltratada dentro de la sede policial, que pasó una noche en una silla y que, bueno, hubo bastantes negligencias, que mañana se va a contar, seguramente el abogado se va a encargar de contar todo esto. Por eso también un poco está esquivando en este momento los medios para que la conferencia de prensa sea más clara cuando sea el momento mañana de declarar y contar todo lo que vivió durante estos días esta mujer que fue acusada de este enorme, horrible crimen de dos personas. Sí, Luis, había trascendido también en su momento que ella por las noches era como que lloraba desconsoladamente y vivía allí en un estado de angustia las 24 horas del día por el hecho de diciendo, soy inocente y estoy pasando por esto, me están acusando de algo que no hice y la pasó realmente mal allí cuando estaba detenida, ¿no? Sí, exactamente, Claudio. En esos momentos, esto es lo que nos contaba recién también la gente más cercana a ella, que se acercó a nosotros para decirnos, miren, el trato ha sido terrible, se ha desconfiado todo el momento de ella, se ha puesto todo el foco en ella y realmente, bueno, le decíamos, había que investigar esa famosa billetera que había aparecido, pero las formas por ahí serán las que mañana dará como detalle el abogado cuando cuente todo lo que pasó. Mientras tanto, en esta puerta, como decíamos, que tiene ese cartel, que todos los vecinos están seguros y convencidos de la inocencia de esta mujer, la conocen de muchos años, es una casa bastante humilde, bueno, está el hijo detrás, está juntando ropa para la señora para que mañana pueda estar presentable a la hora de que el abogado haga esa conferencia. La seguimos aguardando en el lugar, aquí en Podestá, y cuando salga el hijo, tendremos seguramente alguna declaración al respecto de lo que está viviendo con esta liberación que estaba siendo tan esperada por todos los vecinos y por toda la gente del lugar. Luis, por último, ¿ella va a ir ahí o el abogado la llevará a otro lugar para mañana aparecer en la conferencia de prensa a las 11 de la mañana? Tengo entendido que va a ser. Ella pasa la noche muy cerca de acá, en la casa de la hija, no quería que se expusieran las cámaras en este momento, a pesar de que dijimos que no íbamos a hacer ningún tipo de pregunta, que vamos a respetar, que pueda ingresar a su casa, que es fundamental. Pero bueno, resolvieron eso, que vaya a la casa de la hija, pase la noche allí y mañana será la conferencia de prensa.